Somos el Pulgarcito de América, un pequeño país de 21 mil kilómetros cuadrados, llenos de muchas opciones turísticas, en las cuales destacan los festivales que nuestros municipios realizan todos los años. En este reportaje especial queremos comentarle algunos de los cuales usted ya ha escuchado o asistido, y si aún no lo hace, esperamos que se anime a visitarles cuando los realicen. El primero en mencionar se lleva a cabo en el municipio de Panchimalco y es el Festival de las Flores y las Palmas. Este festival es de origen náhuatl, está ligado a la primavera y donde las flores y las frutas están en todo su esplendor. En Panchimalco se vienen celebrando desde el año 1980 y es reconocido a nivel nacional e internacional. La celebración se realiza cada primer domingo del mes de mayo y un colorido desfile con decenas de palmas decoradas con flores son cargadas. Además, cuenta con un toque religioso, ya que las imágenes de la Virgen Inmaculada Concepción y Virgen del Rosario también participan en el desfile. Ahora nos trasladamos hasta el municipio de Suchitoto, una de las joyas coloniales salvadoreñas. Aquí se celebra el Festival del Añil. Las calles de Suchitoto se decoran de este hermoso color azul. Una gran cantidad de emprendedores ofrecen sus productos e incluso realizan demostraciones de cómo las prendas se tiñen. Este festival suele realizarse a mediados del año y puede conocer las fechas exactas visitando las páginas en redes sociales del municipio. Nos vamos un poco al oriente del país hasta Zacatecoluca. Aquí también se festeja año con año el Festival del Mango. Una deliciosa tradición que se disfruta durante el mes de abril. En este festival se puede disfrutar de una variedad gastronómica preparada con mango, además de bebidas y postres e incluso artesanías elaboradas con esta magnífica fruta. Además se realiza en el centro turístico Ichanmiche, donde los asistentes también disfrutan de las instalaciones del lugar. Y otro gran festival se llevó a cabo en el mes de agosto. Este es el Festival del Loroco. Se realiza en el municipio de San Lorenzo en Aguachapán. Y también se disfruta de gastronomía a base del Loroco, visitas a las plantaciones y recorridos para conocer el turismo del lugar. Estos son cuatro festivales de muchos que se realizan a nivel nacional y en ellos podemos observar cómo los salvadoreños encontramos maneras para apoyarlos. Nosotros consumiendo el producto local y ellos dándonos momentos de felicidad en familia. Esperamos que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.